Bueno, muy bien, como les dije al inicio, hoy vamos a tener, como cada lunes, la columna de ANSES con Carolina Rodríguez, que muy amablemente se toma este tiempo, para comunicarnos algunas novedades, y como siempre hay muchas. Antes de arrancar con ella, quiero comunicarles que tenemos la tarjeta de débito del Banco Nación, nos trajeron hace un ratito nada más, a nombre de Ferreira Fernando Yes. Así que les pedimos, por favor, que pasen a retirarla, obviamente. Sí, bueno, muy buenos días, Carolina. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia, buen lunes. Bueno, muy bien, tenemos algo que nos había quedado, como que no había una todavía información exacta con respecto al bono, ¿sí?, que se le va a dar a los jubilados, por la información que teníamos, era en este mes, ¿verdad?, el mes de abril. Exactamente, Eli, bueno, como vos decís, vinimos el lunes pasado sin la oficialización del bono, que salió después a la tarde de ese mismo día, hoy ya sí es oficial, hay un bono de 6.000 pesos para jubilados y pensionados, que cobren más de, viste que hablábamos también, para qué tipo de jubilados era, bueno, es para los jubilados de la mínima, finalmente, los 6.000 completitos, ¿sí?, pero también aquellos que tengan entre la mínima y 38.000 pesos van a cobrar hasta llegar a ese mismo valor de 38.000, es decir, el piso en el mes de abril tiene que ser 38.600 pesos, entonces, aquellos que cobren 37 van a cobrar mil y piquito para llegar a los 38.000, aquellos que cobran la mínima es, obviamente, los 6.000 completos. Perfecto. Y esto se va a depositar automáticamente en cada cuenta, ¿verdad? Lo que hablábamos la otra vez, seguro eso era, era automático, lo que sí es un calendario distinto, y eso es importante decirle a todos los jubilados y jubiladas y los pensionados, es un calendario distinto al que ellos tienen de cobrar la jubilación, no coincide. O sea, van a ir al banco o al cajero y van a cobrar el día que les corresponde, que dimos el otro día en los calendarios, su jubilación y su pensión, y van a decir, ¿qué pasó? No me vino los 6.000, no viene ese mismo día. Hay otro calendario que ya se los dejamos acá en el canal. A ver, vamos a ponerlo en pantalla. Muy amablemente lo van a poner para que lo podamos... Ahí está, ahí está. Arranca el día 18, lunes 18 de abril, es por terminación de documento, Eli, igual que las jubilaciones y las pensiones, y va día tras día, ahí lo vamos a dejar del 0 al 9. El último día, o sea, arranca el 18 y termina el día 29. Siempre los días hábiles, hasta completar el calendario de acuerdo a la numeración de documentos. Del 18 de abril al 29 del 4. Va a quedar igual en pantalla para que, bueno, si alguno se perdió este momento, lo pueda volver a ver en nuestra pantalla, obviamente. Genial, gracias. Sí, la importancia de eso, sobre todo de que entiendan que se va a depositar posterior posiblemente, o antes, de acuerdo a la terminación de documento, de su jubilación. Si es antes, capaz que van al mismo día de la jubilación y encuentran todo. Pero puede pasar que cobren el 29 de abril el bono y cobren la jubilación antes, la semana del 22, y van a ver que no está. No se asusten, sepan que es automático, por supuesto, igual, ante cualquier inquietud, no dudan de venir, pero sepan que ese es el calendario, van a tener que volver a ir al banco a cobrarlo, o, bueno, el que quiere en el próximo pago lo va a tener ahí depositado. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos también algunas dudas con respecto a la fe de vida, hay algunas novedades con respecto a eso, ¿verdad? Sí, ¿te acordás que habíamos hablado que no lo hacían CES, pero que estábamos constantemente en tratativas para que se agilice ese trámite, que la verdad que había bancos que no lo pedían. Bueno, tuvimos la buena noticia el día, la semana pasada, el día jueves, que efectivamente en un acuerdo de ANSES, en principio todo lo que tiene que ver con la banca pública, en salto de qué estamos hablando, de Banco Nación y Banco Provincia, ambos bancos ya no piden la fe de vida, ya no necesitan nada, porque como te decía la otra vez, pueden cruzar información con el registro nacional de las personas y acordar que esa persona está viva, entonces no necesitan nuestros adultos mayores hacer ningún tipo de trámite de fe de vida. Eso es para Banco Provincia, reitero, y Banco Nación. Perfecto. Estamos en tratativas para que la banca privada, los bancos que tenemos en salto que pueden cobrarse jubilación, también supriman el trámite. Al momento todavía se hace, hay diferentes métodos, acérquense al banco, si no tienen Banco Provincia o Nación, acérquense al banco y consulten, puede ser con una compra por débito, hay diferentes métodos, algunas aplicaciones que han hecho los bancos y si no, siempre tienen la posibilidad de hacerlo en forma presencial. Perfecto. Y otra vez, si están más cómodos o prefieren cambiarse de banco, ANSES siempre puede, como decía otra vez, es optativo, pueden acercarse a la oficina ANSES y llega el momento de pasarse al banco que requieran ustedes o que crean que les da más comodidad. Exacto. Bueno, esto empieza desde ahora a... Ya este mes. Ya este mes no la tienen que hacer. Cobran el Banco Provincia y Banco Nación, que son la mayoría de nuestros adultos mayores en salto, en ese caso no la tienen que hacer. Perfecto, perfecto. Ha quedado muy claro entonces y además, esto como bien decías, bueno, agiliza muchísimo un trámite, no tienen que ir, estar preocupados por realizarlo o no realizarlo, porque si no lo realizan, bueno, genera un inconveniente. Se les puede trabar la jubilación de no cobrar. Sí, 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 un problema. Así que, bueno, bárbaro. Lo logramos, así que sí, peleamos para que no... Hacerle las cosas más fáciles y, bueno, por suerte, los bancos han respondido y hay otras herramientas hoy para poder no cargarle también al jubilado que tenga que ir a hacer ese trámite. Así que yo creo que, como hoy vengo a darlo sobre la banca pública, en breve vamos a tener la buena noticia de que va a ser la totalidad de los bancos. Seguramente, seguramente. Así que no tengo dudas de que va a ser así. Seguramente. Empezamos por esto, si ya es una muy buena noticia, porque la mayoría de los jubilados de salto cobran en estos bancos. Tenemos también alguna novedad con respecto a los comercios adheridos a ANSES, que tal vez tienen, a veces tienen como, ¿no? Las calcos. Las calcos que van poniendo... Sí, tal cual. Van a encontrar en algunos comercios de salto una calco que dice ANSES, beneficios ANSES, comercio adherido. Y esto es, Eli, porque ANSES tiene un convenio con diferentes comercios, esto es a nivel nacional, y lo vienen replicando en todos los municipios. En salto también, sí, hay comercios que están adheridos ya al programa de beneficios ANSES. Y básicamente es comprando con la tarjeta de débito, con la que cobran las jubilaciones, los salarios en blanco, el progresar, el beneficio que cobren de ANSES, que otorga a través de ANSES, se otorga a través de ANSES, bueno, pueden ir los días lunes a esos comercios que tienen la calco y que están adheridos al programa, y van a tener un descuento del 10% en la compra, ¿sí? Hasta 10.000 pesos por cada compra, pero está bueno porque no tiene límites. O sea, una compra puede ser hasta 10.000, pero si van a otro comercio el mismo día y hacen otra comprita más, tienen más descuento también, ¿sí? Sin tope límite, entonces eso está bueno. Hoy te cuento que tenemos alrededor de entre 10 y 12 comercios, esto va subiendo constantemente. Te iba a preguntar, ¿cuántos comercios tenemos adheridos nosotros? Hoy hay entre 10 y 12, venimos haciendo todo un trabajo primero de adhesión a los comercios, pero también entendemos que a medida que los beneficiarios, que la gente que cobra algo de ANSES lo sepa, va a ir también a sus comercios y va a decir, ¿estás adherido o no? Y nos va a ayudar también a que se difunda esto más. Hoy tenemos varias ópticas, tenemos óptica Richard, óptica del Sol, Osiris, son ópticas que los días lunes hacen ese descuento en sus productos que está bueno porque a veces necesitan cambiar anteojos y eso, bueno, hay ópticas que están adheridos, van a tener el descuento los días lunes. Tenemos también algunos comercios minoristas y también supermercados, el Superpass está adherido, el Siciliano, que es un supermercado que tenemos también de nuestra ciudad, está adherido. Después, Mueblerías Nuevas se adhirió también al programa. Así que nada, aprovechamos para darle difusión a esos comercios que ya han confiado y han adherido al programa porque es importante para nuestros beneficiarios y más en estos momentos tan difíciles. Así que bueno, que esa sinergia entre nuestros comerciantes locales y los beneficiarios, digamos, que es lo más importante, es importante. Y bueno, el que quiera también, sea comercio, beneficio o beneficiario, enterarse de algo más, como digo siempre, pasen a verme por la oficina, me llaman, yo me acerco al comercio que tenga inquietud del programa también, no hay ningún problema. Exacto, esto, ¿hay alguna lista en algún lugar donde uno pueda, digo, ingresar y decir, bueno, hay esta lista? Si entra a la página de ANSES, ahora ya está dividido por localidad, antes no, lo teníamos por zona y era más difícil, ponen salto y lo van a hacer los que están en salto en la página y si no, los pegamos también, están pegaditos en la puerta de ANSES, el listadito de todos los comercios, lo pueden ver ahí en la puerta cuando pasan o vienen o cuando pasan porque queda ahí pegado todo el día. Perfecto, bueno, entonces aprovechen, sí, estos descuentos que, bueno, que obviamente siempre vienen bien y como bien decía Carolina, sobre todo en estos tiempos, ¿sí? Hablaste de Progresar, las becas Progresar también, tienen un tope límite, algunos estaban preocupados por el tiempo que les quedaba, si se podían o no inscribir, bueno, eso. Las becas requieren siempre a quienes ya las tienen que se vuelvan a escribir una vez por año, eso es importante decirlo, Eli. Y este es el momento, digo, siempre entre marzo y abril hacemos la inscripción, yo digo que abril es el mes de las becas Progresar, así que este mes la oficina está, más allá de no descuidar ningún beneficio, es como nuestro beneficio que más atención le prestamos a los jóvenes que necesiten para poder continuar estudiando, así que este mes, como te decía, no solo la oficina, sino también personalmente salgo a todas las escuelas, quiero agradecer a Jefatura Distrital, en la figura de nuestra jefa distrital, Ana Patriarca, que nos hemos reunido la semana pasada y hemos hecho una coordinación para ir a todas las escuelas de salto y que ningún chico que sea mayor de 16 años y esté estudiando pueda acceder a la beca cumpliendo los requisitos, por supuesto, pero que no sé qué decir en esa beca si cumple los requisitos. Así que iniciamos hoy a la mañana en la Escuela 4 y vamos a seguir durante todo el día, voy a estar hoy a la mañana, a la tarde, a la noche, a las escuelas vespertinas también, a los turnos vespertinos, así que este mes me van a ver por las escuelas inscribiendo a todos los chicos que puedan inscribirse mayores de 16 años. ¿Y esto se puede decir qué monto es aproximado al que se les da? Sí, sí, la beca es de 5.677 pesos, que era de 4.600, se subió el monto de 1.000 pesos para que puedan acceder, porque una de la parte de la beca tiene una encuesta y nos dimos cuenta que muchos chicos no tenían accesibilidad a lo que tiene que ver con internet, el servicio de internet, tan importante que fue durante la pandemia, lo sabemos, y bueno, también que sigue siendo, porque todos los contenidos es importante que tengan para poder estudiar y demás, entonces se agregó un monto más de 1.000 pesos para que puedan acceder al beneficio de tener internet o un paquete de datos, y ese es el valor, ese es el valor actual para todo lo que es secundario. Exacto, bueno, es importante, sí, porque sobre todo para incentivar a que continúen con los estudios que puedan terminar la secundaria. Bueno, una vecina nos mandó un mensajito y nos pregunta si hay tablet para jubilados. No, en estos momentos desde ANSES no hay tablets para jubilados, hay un programa, el ENACOM, el Organismo de Energía y Comunicación de la Nación, que iba a ser una compra grande por ahora a ANSES, o sea, al distrito no ha llegado. Lo que sí hay a través del Banco Nación, sí, un programa conveniado entre ANSES y el Banco Nación para todo lo que tiene que ver con celulares y computadoras y tablets para jubilados, acérquense si son jubilados que cobran en la Nación y si no también a consultar, porque directamente con Banco Nación tienen un crédito a tasa fija, a tasa cero, que les permite poder, están los modelos, ya les da al banco los modelos que pueden comprar y demás, que bueno, si necesitan acceder pueden a través de ese crédito. Pero no hay entrega como se entregaba, no sé, la computadora en su momento, el programa Conectar Igualdad, bueno, se había hablado en algún momento, pero por lo menos a través de ANSES, al momento no ha llegado nada a nuestra ciudad. La verdad que es toda una novedad hasta para mí, porque el Conectar Igualdad, yo obviamente lo conozco, lo conocí, hemos tenido hasta las computadoras que entregaban, pero no sabía que se entregaban tablets para... Había una iniciativa, sobre todo en lo que tenía que ver con zonas rurales, por el tema de la falta por ahí de acceso a internet y demás, había una iniciativa, pero ya te digo, por lo menos en nuestro distrito, al momento no ha llegado nada. Perfecto, bueno, ha quedado muy, pero muy claro, espero que la vecina también lo haya escuchado. Si llega, acá daremos también la noticia, en medios enseguida. Obviamente, así que si llegan tablets para jubilados, desde acá lo vamos a decir, obviamente, sí. Bueno, hemos hablado de todo y, bueno, esperemos entonces que sigan mandando sus consultas, que obviamente estamos totalmente abiertos a comentárselas a Carolina y que ella responda como ha hecho en el día de hoy. Realmente, Carolina, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, por favor, un lunes con varias novedades, como decimos siempre, así que es importante este espacio, les agradezco a ustedes también. Bueno, muy bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con más información. Como les dije, tenemos información policial, municipal y algo de lo que ha sucedido este fin de semana en nuestra ciudad. Gracias.